El comercio comunitario nuestro funciona acá en la calle Luis Pastel, al 1061, en Barrio Valverde. ¿Y a cuántas personas asisten? Y al comedor vienen entre 380, 400 viandas y se retiran, y el merendero son aproximadamente 360 viandas que se entregan también. El comedor funciona un día a la semana, y el merendero funciona dos y a veces tres días, dependiendo también de la cantidad de ínfimos que tenemos. ¿Esos números son actuales, Diego? ¿Es de este presente? ¿Es lo que están entregando por estas horas? ¿Ha aumentado la demanda? ¿Qué perciben? Sí, me hizo muchísimo. Por ejemplo, nosotros cuando abrimos el comedor en el año 2020, se entregaban 150 viandas aproximadamente. Ya fue un pico en el periodo más crítico de la pandemia, pero había bajado, y en noviembre del año pasado... Se entregaban 300 viandas, por ejemplo. Y este año, en un momento, hemos superado las 400. Como que va variando cada vez más. Y lo difícil es que nosotros tenemos mucha lista de espera. Esto quiere decir que hay alrededor de 25 familias que tenemos anotadas en lista de espera para cuando desde Seguridad Alimentaria nos autoricen más raciones, ahí poder brindarles comida. Entonces también esto es muy grave porque hay familias que están esperando por comer. ¿Esta lista de espera la tenían siempre o es ahora que la tienen? No, la lista de espera desde febrero está más o menos. Porque antes se podía hacer de frente, era una, dos, tres familias, pero ahora no, es cada vez más y es insostenible porque los índices que llegan no nos alcanzan, entonces tenemos que hacer colectas económicas para recaudar y poder aumentar las frutas, las verduras, la carne, pero ahí se lista de espera. Aún así no podemos hacerle frente. ¿Seguridad alimentaria depende de la municipalidad? Sí, acá en promoción social. Ajá, promoción social. ¿Y ellos son los que les autorizan el aumento de raciones? Claro, bien, y hacen un empadronamiento con la cantidad de familia, pero nunca es coherente los insumos que después llegan. Los kilos de carne después no alcanzan, que así sucesivamente, por ejemplo, en la merienda, todos los días jueves nos bajan el pan, entonces el resto de días tenemos que ver qué hacemos. Después, para darte un ejemplo, nos mandan 10 kilos de harina por mes, siendo que se usan 16 kilos cada vez. Cocinan torta frita, rosquita o lo que sea. Entonces es realmente insostenible. Hablan de, están revisando si llega efectivamente la ayuda a quienes la necesitan. ¿Está en duda eso desde su punto de vista, Cintia? Y mira, nosotros desde que venimos trabajando nos visitan regularmente. De hecho, hará dos semanas que también vinieron acá al comedor, de ahí de seguridad alimentaria. Y está bien que visiten, pero estaría bien que eso después tenga una respuesta. Porque nosotras les mostramos el trabajo, les rendimos cuenta, por decirlo de alguna manera, pero después eso no tiene una respuesta del otro lado. Vienen y nos dicen, uy, la cantidad de familias que hay, uy, sí, es muy poco, uy, esto y lo otro, pero después eso no se traduce. Bueno, llegan más insumos, podemos hacerlo frente a esto, se pueden incorporar familias al padrón. Digamos, vienen, visitan y se van. No hay una respuesta, no, de ningún tipo, ni siquiera, por ejemplo, el aumento, no sé, de una orden más de gas. A nosotros nos redujeron también esa cuestión. Antes recibíamos órdenes de carne y órdenes de gas. Lo que tiene acá el espacio para complementar, eso nos lo quitaron ahora en esta gestión. Entonces, realmente tenemos mucho miedo de tener que cerrar el espacio por no conseguir los insumos necesarios. Es decir que pasaron de 300 a 400 viandas que entregan una vez por semana. ¿Entendí bien? Sí, sí, nosotras podemos entregar solamente los días martes. Ahora a las 12, 2 y media está la comida, porque no nos autorizaron más días. Y imagínense cocinar para toda esa cantidad. Es muchísimo dinero también. Sí, pero además me acabas de decir que les aumentó más la demanda y les redujeron los insumos. Sí, sí, así es. Acá, por ejemplo, para ver un ejemplo claro, llegan tres órdenes de gas, pero se utilizan cuatro barrafas al mes en lo que es comer al maradero. Y después nosotros recibimos un complemento de tres órdenes de carne más, que serían seis kilos al mes, y eso nos lo quitaron directamente. Ahora, cuando fuimos a pedirlo, no estaba más. Y eso también es muy crítico, porque nosotras contamos con eso y que lo saquen de vos. Es decir, lo que tenemos que hacer frente a nosotras, ahora tenemos que comprar una garrafa más, que está a 9.000 pesos en el barrio. ¿Y reciben algún otro tipo de ayuda, Cintia, de algún otro organismo que no sea el municipio? No, nosotros recibimos donaciones así de personas particulares, articulamos también con el movimiento social de una menos, y después, bueno, vamos... Pero, por ejemplo, el banco está en el registro... Anteriormente, en la gestión de Alberto Fernández, recibíamos un cambio de mercadería del desarrollo social de la acción. Eso también se cortó, como conocen todos. Entonces, como que estamos golpeados por un montón de lados. Pero, por ejemplo, ¿están en el registro del Banco de Alimentos que allí se ayuda a muchas instituciones? Sí, allí nos anotamos ahora y quedaron en hacernos una visita. ¿Están incorporando al reclamo o a la necesidad de alimentos sectores que habitualmente no pedían? Eso es lo que nosotros vemos, que la población que asiste a los comedores y merenderos ha cambiado y ha variado muchísimo. Hay familias que están incorporadas en el espacio desde el 2020 y nunca han salido, digamos, pero hay muchas que vienen con mucha vergüenza también a preguntar y nos dicen, bueno, nosotros tenemos un trabajo formal, pero no nos alcanza, somos empleadas domésticas, somos de bañiles, o gente también que trabajan privados, digamos, pero nos dicen que no les alcanza el sueldo y nosotros hasta donde podemos le hacemos frente, pero también le comentamos de esta lista de espera que lamentablemente cada día crece más, semana a semana, y por ahí vienen y nos dicen, mi tía, retira la comida de acá, nos pueden anotar, y la verdad que no, no hay manera de hacerle frente, sobre todo en el almuerzo es lo más crítico, porque la merienda, al recibir donaciones de harina, levadura, grasa, podemos aumentar un poco más las raciones. Pero, por ejemplo, no sé, las cajas de leche que llegan no alcanzan, entonces hay que recubrir al té, al mate cocido, que sabemos que no son los mismos nutrientes, entonces también es muy triste y doloroso y te da mucha bronca ver que hay familias que hacen un videocruci por el barrio, retirando la comida de lunes a lunes, la merienda de lunes a lunes, y aún así no acceden a una buena nutrición, digamos. O van a los merenderos y nos cuentan que a veces guardan el arroz con leche que se entrega para la cena, y es muy doloroso eso porque hay muchas infancias que vienen acá del espacio. Sí, 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 eso está bien. También mucho por hacer los jubilados y jubilados. Eso creció muchísimo este año. Eso sí puede decirse que ha aumentado, se ha duplicado la cantidad de jubilados. Eso sí. Eso es lo que están advirtiendo, que no solamente son las familias tradicionales, sino de adultos mayores. Sí, sí, los adultos mayores han aumentado muchísimo. Y bueno, y algunos nos preguntan si, por ejemplo, son dos jubilados, nos sentan a una familia y nos preguntan si les podemos servir para cuatro, para guardar otra cena, porque no llegan. Y eso es muy doloroso también porque nos muestran que se han gastado más de la mitad de la jubilación o en el alquiler o en remedios, o en los servicios, como aumentó la ley de comercio, realmente también la cantidad de personas que aumentan en el comedor. Eso se ve reflejado porque, lamentablemente, tenés que elegir entre pagar un servicio básico, indispensable, o comer, y eso se traduce normalmente que hay en los comedores. Y la gente llega muy temprano acá al espacio. Son las siete de la mañana y ya tenemos tupper para anotarse y guardarse la ración. Cintia, y recordemos que ustedes dan de comer para un día. Es decir, hoy van a entregar el tupper que la gente tiene que llevar por anticipado. ¿Qué elaboraron hoy? ¿Qué se llevan hoy los que van a buscar la comida ahí a Hoyas Poderosas? Y hoy, por ejemplo, nos toca hacer polenta con salsa de carne y hay naranja de fruta y el pan. Pero también hacemos tallarines, guiso de fideos, guiso de arroz, y a veces lo vamos buscando a la vuelta para que no sea siempre salsa. Pero, al ser tanta la cantidad de personas, también eso es un limitante. Sí. ¿Y la gente de dónde se alimenta el resto de los días que no reciben la ayuda? ¿Van a otro comedor? Sí, eso sí nos cuentan, porque nosotros tenemos un padrón y un seguimiento de la familia y muchos van a distintos comedores de acá de la albergue. También tenemos familias que vienen de barrios de Elifia, de un casillo. Como que no es solamente la población de acá cercana. Mucha gente de zona del barrio Obrero. Y nos apunta que se lo rebuscan en comedores, en merenderos, para tratar de cubrir, aunque sea, el plato de los niños, y los adultos son los mates, que también eso es muy triste, ¿no? Porque, imagínense, hay personas que trabajan ocho, diez horas y lo único alimento que tienen es un mate con una torta frita. Cintia, mi compañera Mayra te va a hacer una pregunta. Sí, Cintia, ¿cómo estás? Muy buenos días. En ese sentido que comentabas recién todo lo que ustedes ofrecen, pero también sabemos que detrás de todo lo que ofrecen hay personas trabajando, ¿están reconocidas salarialmente por la municipalidad, por el gobierno, o lo hacen a honor en, digamos, el trabajo diario de todos los días? Sí, nosotros siempre decimos que somos trabajadores de la triple jornada laboral porque somos quienes nos encargamos de las tareas domésticas, también tenemos otros trabajos como changas, empleadas domésticas en la mayoría, trabajos de limpieza, y la tercera jornada se concreta con el trabajo comunitario, que no es reconocido, nosotras somos doce compañeras, solamente cinco pudieron acceder a lo que era el potencial trabajo, que eso se acogió al lado de 78.000 pesos, pero el resto son vecinos, madres, en su totalidad, que les duele la realidad del barrio y se han organizado y vienen a trabajar a pulmón, a corazón y a convicción. La municipalidad no nos reconoce ni siquiera con órdenes de colaboradoras, que esa es una demanda que se la venimos haciendo desde que se abrieron los espacios. Y no solo funciona el comedor y el merendero, sino hay acompañamiento en situaciones de violencia, hay acompañamiento a la niñez, situaciones, muchísimas cosas. Hemos organizado salidas de verano para que las infancias del barrio accedan al derecho a la recreación, al disfrute, teníamos talleres de fútbol, de apoyo escolar, pero lamentablemente este año la emergencia alimentaria arrasó con nosotros y eso nos hizo tener que reestructurarnos y poner todos los cuerpos en disposición a cocinar y aumentar eso porque en realidad nos desborda todo el tiempo. Bueno, el motivo era hacer referencia al día de las infancias y lo que están promoviendo ustedes, pero la verdad que nos da mucha tristeza ver lo que ocurre en el día a día de la Argentina y la percepción de que esto se va a profundizar, Cintia. No sé si ustedes tienen un aspecto esperanzador en esta realidad. No, lamentablemente es como dicen ustedes, es cada vez peor, cada vez más triste. Y nos duele sobre todo la niñez, por eso nosotras le tratamos de poner toda la garra y toda la energía ahora en lo que queda de julio y agosto, porque los más perjudicados sabemos que son los niños y las niñas, donde tenemos más del 60% de niñas y niños que están bajo la línea de pobreza, bajo la línea de indigencia en nuestro barrio, también ha aumentado la cantidad de consumo de sustancias en adolescentes y en niños. Y eso también, digamos, nos da mucha impotencia porque es que vas perdiendo niños, vas perdiendo adolescentes y no hay un trabajo concreto para eso, se reducen las teletarías, se reducen los dispositivos de contención que había. Entonces no hay esperanza, no hay un futuro posible, no hay manera que un niño pueda proyectar hoy en día las condiciones en las que vive. Es imposible soñar con qué quiere ser cuando sea grande, cuando no, ni siquiera sabes si vas a comer mañana. Cintia, una última consulta en parte de la municipalidad, dijeron que están recorriendo los barrios para más allá de reestructurar la lista y ver los comedores, también por la situación de consumo y de sustancias. ¿Se han acercado hoyas poderosas gente del municipio para ver la situación particularmente del consumo y ver cómo se puede articular para llevar a cabo esta problemática? No, no, particularmente para eso no. Solo vinieron hace dos semanas para constatar que el comedor funciona y que el merendero también, pero después en otras aristas no. Nosotros le venimos reclamando también al municipio de 2020 la creación de un espacio verde para que los niños puedan jugar, porque acá enfrente de nuestra esposa hay una manzana que es Terno Baldi que se forman microvasturales y cierre de nadie a eso, pero tampoco, tampoco, ni siquiera nada, es nuda la presencia estatal que hay para esta parte. Cintia, muchísimas gracias. Reiteremos entonces que están colectando de manera especial para el Día de las Infancias. Sí, así es. Nosotros estamos recolectando lo que es golosinas, gaseosas, globos y cualquier insumo que sirva para poder realizar un festejo lo pueden acercar acá a nuestro comedor de lunes a viernes o cuando puedan, el D-Faster 1061. Y también tenemos un alias de Mercado Pago que es pollas.poderosas.mp que ahí también pueden realizar sus aportes. Bueno, voy a reiterar entonces ese alias porque es un dato importante. Alias.poderosas.mp y el teléfono 358-50-79-056. 358-50-79-056 en Luis Pasteur 1061, Barrio Alverde. Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir. Cintia Ávila, integrante de Ollas Poderosas. Bueno, es cocinera. Te atraviesa de una manera esa realidad porque evidentemente hay sectores que parecieran no querer mirarla. A mí me sorprende mucho porque cuando uno dice es necesario que se atienda con más recursos porque aumentó la demanda te dicen no, están todos atendidos. Ayer nos decía esto, Gregorio Berti. Tienen 25 familias en espera que esperan por comer un día, por pedir ayuda para comer un día. No es que le están dando de comer todos los días. Un día a la semana. Y después tienen que rotar a otro comedor. Yo no sé si no lo están advirtiendo. si quieren bajar la expectativa de la ayuda porque no tienen recursos. Porque también el Estado no tiene recursos ilimitados. Hay que hacer una transición de recursos pero también hay que hacerse cargo de muchos que prohijaron este modelo. que lo celebraron que decían no, hacia ahí tenemos que ir. El Estado tiene que ajustar, achicar, reducir, recortar. Y no pueden asumir la responsabilidad política porque acá no se trata de culpabilidades. Se trata de responsabilidad política porque no me digan que no lo sabían que esto iba a pasar. Porque se advirtió hasta el cansancio. Y acá al único que no se le puede achacar esto es al propio Millet porque lo dijo a tartarse. Miren que yo les voy a les voy a romper todo, les voy a romper el Estado. Van a sufrir conmigo. Claro, iba a ser la casta. Mentira. Ahora está pavoneándose con los ricos de siempre. A los que les garantiza que van a seguir ganando. Y con la bicicleta financiera mientras los pobres son cada vez más pobres y los recursos no alcanzan. De 200 pasaron a 300, y ahora a 400. y tienen familias en espera. Acá hay responsables políticos, hay legisladores de nuestra ciudad que levantaron la mano para aprobar este modelo. Ya no son blancas palomitas neutras. Son responsables políticos. Hay que ir a golpearle la puerta a donde tienen sus actividades. A la casa no hay que ir a buscarlo porque ponen, como tienen privilegio, ponen medidas de seguridad. y va la policía y le pone tres o cuatro móviles. No, hay que ir a buscarlos donde están. Cuando van a un acto hay que aparecerle ¿esto querías vos? ¿A esto nos llevaron? Pero los responsables políticos deben hacerse cargo porque ahora tienen que ajustar el Estado. No tienen y la gente no tiene para pagar los impuestos y los servicios. Está desfinanciando el Estado. todo en aras de una inflación que está bajo control. ¿Qué va a estar bajo control? Mentira. No está bajo control. Está al cuatro o al cinco por ciento. Celebran eso. Es la misma inflación que nos volvía loco hace un año atrás y que era un escándalo y que así no se podía estar. Ahora está todo el mundo chocho. Veinte por ciento menos de actividad turística. Pregunten cómo había cabañeros que tenían cabañas vacías. Vacías, no ocupadas en la provincia de Córdoba. Y eso que a Córdoba le fue bien dentro de un escenario terrible. Hasta los que tienen plata para movilizarse no pueden hacerlo. Imagínense gente mayor, humilde. ¿Esto querían realmente? Hay responsables políticos que eran neutros. No, hay que darle tiempo, periodistas, comunicadores, medios de comunicación. No, bueno, mientras la gente lo apoye. Vos no estás acá para relatar lo que los demás quieren. Vos estás para contar y anticipar la gravedad de las cosas que van a pasar, sobre todo si ya tenés algunos años, sobre todo si ya lo viviste una, dos, tres, y ahora otra vez la historia se repite. Indigna, enoja, da mucha bronca, mucha bronca que nos pase lo que nos está pasando.